Y ahora comenzamos el recorrido por Atacama. Maray Televisión presenta Atacama en Ruta. Un viaje por los distintos parajes que nos brinda nuestra región. Atacama en Ruta ya está en marcha. Con más de 30 años como parque nacional, Pan de Azúcar se caracteriza por su profundo vínculo entre el mar y el desierto. Un lugar que acoge especies únicas del norte chileno. Un espacio que invita a aprender de los sistemas naturales y humanos de esta zona del país. Sin embargo, más allá de la belleza de la costa y los imponentes paisajes que año a año atraen a cientos de visitantes, Pan de Azúcar guarda una historia menos conocida. Un pasado casi imperceptible a la vista de quien recorre estos caminos y que hace más de 150 años espera ser desenterrado. Aquí hubo una epopeya muy interesante, a veces olvidada como es el desierto, pero cada roca, cada lugar, cada sombra tiene algo que contar. Aquí había vestigios de ruinas de la fundición. Había especies de hornos, ladrillos, harta escoria. Entonces también te vas imaginando cómo pudo ser la historia de antiguamente acá. Y ahí también tiene que haber una población de personas que eran la esposa, ¿cierto? Y los hijos de los trabajadores de estos yacimientos mineros. Un lugar donde hubo ciudad, donde hubo un asentamiento y donde convivían las fuerzas comerciales, portuarias, económicas, estaduales, ciudadanas. Y los changos, que fueron los que ayudaron a que esta minería pudiera surgir en el norte de Chile, sobre todo en las costas, aportaban con sus balsas de lobo y también con el conocimiento del desierto. Son pequeñas historias, pero que vienen a configurar la macrohistoria de la minería en Chile. Emplazado entre las áridas regiones de Antofagasta y Atacama, Pan de Azúcar es un lugar donde confluyen características del desierto costero y del interior. Un territorio que pese a sus hostiles condiciones atrajo a exploradores y cateadores de las más variadas latitudes, interesados en las riquezas mineras que estos rincones esconden. Hay una minería prehispánica que se arrastra desde el siglo XV en adelante. Por lo tanto, los changos, los diaguita, los copiapó, participan en los procesos mineros, ya sea fundiendo, ya sea chancando. La minería de Atacama, en gran parte en el siglo XIX, se descubrió gracias a los secretos que mantenían las genias. Y aunque ellos no trabajaran la minería, tenían los secretos. Y venían de los abuelos, de los abuelos. Y no fue por cosa del destino de que alguien descubrió grandes yacimientos. Si bien vemos en Chile Central una memoria agrícola, una memoria vinculada a la hacienda, y un tipo de estructura social muy relacionada con esa forma de vida, cuando vemos hacia el norte, ya nos enfocamos a una historia distinta. Una historia más libertaria, más individual, más aventurera. Una historia de personajes más solitarios, que de alguna manera van ampliando la frontera ya territorial del norte de Chile, adentrándose en lugares prácticamente desconocidos, muy poco habitados, muy poco explotados. Y nace una persona que se llama Diego de Almeida. Diego de Almeida fue criado, era hijo de papás portugués. Y criado entre nanas incas, que quedaron del tiempo de la esclavitud. Ellas o ellos le enseñaron todo lo que había debajo de esta tierra. En 1853, el presidente Manuel Montt encarga al naturalista alemán Rudolfo Filippi realizar una expedición que reconociera las características geológicas y climáticas de esta zona, describiera su flor y su fauna, y diera cuenta de las reservas minerales de la región. Será entonces que Diego de Almeida, con su vasto conocimiento del desierto, se plantee como el guía ideal para esta misión. Viejo ya le aceptó. Como último viaje le dijo, yo lo llevo por el despoblado de Atacama, era el viaje. Pero por la costa. Y volver, digamos, en la parte del centro, o la cordillera central, no la de la costa. Y cruzan el desierto. Y en su gran travesía que ellos hacen, van pasando por varios lugares, y entre esos, pasan por una parte de pan de azúcar, en el lugar que se llama Cachinal de la Costa. Ahí habían unos changos que tenían una aguada, y que podían descansar y que eran amigos de Diego de Almeida. Pero cuando llegan y presentan el informe, Rudolfo Filippi le dice a Manuel Mon, al presidente de aquella época, y presenta un informe lapidario donde dice, En esta región, Atacama, no puede subsistir nadie. Lo único que se encuentra en este lugar son changos, harapientos, que viven de la pesca y de la caza. No es fácil aventurarse en estos territorios, mucho menos con la indiferencia que en ese entonces el Estado chileno, desalentado de invertir en el despoblado, parece haber manifestado así al desierto. Aquí la constancia se vuelve clave en aquellos que de todas maneras deciden arrojarse a explorar el norte. Bueno, Diego de Almeida insistía y siempre siguió insistiendo, porque su pasión era la minería, pero nadie lo escuchó, no hubo gobierno que lo escuchara. Y bueno, y así es como entregaron otras mineras, las trabajaron ingleses o de otros países, hasta que con el correr del tiempo, el tiempo le dio la razón a Diego de Almeida, porque las mineras más grandes que existen en Chile, él ya venía avisando de que ese oro y ese cobre existían en esos lugares, pero nadie lo tomó en cuenta. La minería fue un espacio de vitalidad que generó, digamos, ya la inquietud, que generó, digamos, la aventura de centenares de personas que se atrevieron a incursionar por el desierto, en muchos casos de manera solitaria, durante meses buscando ya las minas, ya cateando, digamos, ya los cerros, buscando posibilidades, digamos, de esa riqueza, que en la mayor de los casos fue efímera, o fue, digamos, muy perversa, o fue muy esquiva para estas personas. Pero así también hubo varios de ellos que tuvieron suerte y que marcaron un hito en el siglo XIX de la explotación minera, sobre todo desde el punto de vista, en la parte, no dejemos de recordar lo que es Chañarcillo, con la explotación de plata, y después cómo se avanzó en esta especie de expansión de buscadores, y que lograron descubrir otro tipo de minas como las minas de cobre y permitieron la existencia, digamos, de estos lugares. Es en 1855 cuando Manuel Briones y los hermanos Juan y Ramón Osandón descubren el mineral de Carrizalillo, yacimiento de cobre que por 5.000 pesos de la época venden a la Compañía Inglesa de Minas, marcando el inicio de lo que llegaría a ser el puerto de Pan de Azúcar. Las minas estas alcanzaron 400 metros de Honduras. Se trabajaron algunos piques de 6 metros distantes cada uno para facilitar la extracción de los metales. Era usual que los mineros en el pasado enmaderaran los trabajos tanto de los piques como de algunos avances. Y por aquí también, en estos piques, se sacaba el metal usándose los peinecillos y los malacates, tracción animal también. Con cerca de 1.600 personas trabajando y viviendo en torno a la mina, es difícil no preguntarse por el día a día de esta comunidad. Imaginar sus casas, sus oficinas o la disposición de este poblado del que apenas quedan rastros. Aquí hay una construcción pericada que eran las habituales habitaciones que los mineros construían para albergarse en algún yacimiento. Probablemente este lugar haya sido uno de los primeros que hubo para la explotación y contener gente donde se dirigían hacia la mina que está hacia el sur. Esta esplanada seguramente también debió haber tenido una importante cantidad de construcciones habitacionales. Hay varias pircas y hay una presencia ahí de un objeto de cuero de lobo marino que debe haber sido parte de algún tipo de capachos mineros. Todos estos lugares concitan interés para los anticuarios y coleccionistas porque aún contienen cantidad importante de objetos de vidrio, madera, cuero, metales que pueden ser coleccionables tanto como en algún tipo de subasta o bien en una sala de extinción de un museo. Con la explotación de Carrizalillo se hace necesario generar una ruta para exportar el mineral extraído, un camino por donde hombres y animales crucen el desierto hasta llegar al mar. Es el puerto norte de Chile, ese es el límite real de Chile. Nosotros nos han contado diversas historias en fin de que era más al norte pero este es el límite norte de Chile y Pan de Azúcar representa ya lo más septentrional del norte chileno, del verdadero Chile de aquel momento. La fecha exacta del surgimiento de Pan de Azúcar aún no lo podemos visualizar en concreto pero es en torno a 1860 que lo más probable es que haya surgido la caleta o puerto de Pan de Azúcar. Al parecer el primer puerto en exportar cobre que venía desde el minal Cabezalillo bueno la traían con buella a esta zona había un muelle al medio de la playa entonces hay arte historia también minera había aduanas uno de los aduaneros fue Máximo Villaflor que iba súper joven tuvo el cargo. La construcción del norte se hace posible gracias a la labor de personajes que vieron el potencial de esta región y que se revelaron al centralismo capitalino planteando un enfoque de expansión republicana entre ellos la figura de Máximo Villaflor resalta por sus múltiples roles como funcionario público juez historiador periodista aduanero y encargado del correo de Pan de Azúcar lugar en que vivió por aproximados 30 años. Y esta es la historia de cómo se consolida Chile por medio de los habitantes del desierto por medio de los empresarios mineros y por medio también de estos hombres que vivieron ahí que tenían toda una impronta político-cultural de desarrollo y de bien común y de futuro que permitió el asentamiento de una república estable como la conocemos hasta el día de hoy. Este es el principio del Chile colonial en el principio del Chile republicano hasta 1884 entonces de esa perspectiva esto que vivía un santuario de la naturaleza pero que además tiene esta impronta histórica no se ha puesto en valor y no se ha relevado que este era el puerto norte de Chile o sea era la entrada o la salida de Chile si ustedes quieren verlo así. Poco a poco Pan de Azúcar se construye como un lugar donde chilenos y extranjeros encuentran trabajo y establecen a sus familias propiciando la creación de comercios e intercambios con los barcos adaptando sus modos de vida a las condiciones que ofrece el desierto. Un lugar donde hubo ciudad donde hubo un asentamiento y donde convivían las fuerzas comerciales portuarias económicas estaduales ciudadanas. Pero pese a que todo el movimiento ocurría en el pueblo aquello que daba vida a Pan de Azúcar estaba al interior del desierto donde la actividad minera continuaba sin descanso. Y aquí podemos observar fácilmente los surcos que dejaron las carretas en dirección a Carrizalillo. Carrizalillo como vemos es esos afloramientos verdes de minerales o estériles. El uso digamos del ferrocarril nace por una necesidad de la abundancia de minerales ya sabemos hasta el año 1884 aproximadamente de que se produjeron dos millones y medio de quintales de cobre eso implica de que un quintal tenía un peso de 100 kilos. Para hacer más llevadero el recorrido bajo el sol del desierto la compañía inglesa mandó a construir un ferrocarril que abarcaba los cerca de 14 kilómetros de distancia entre la mina de Carrizalillo y el sector de las bombas. Primero alto en el camino hacia el puerto donde el mineral era seleccionado y ensacado. Son estas las huellas que quedan solamente de ese tiempo que pueden ser observadas con una trocha de 80 centímetros. La trocha es la distancia que separa un riel del otro y los changos que fueron los que ayudaron a que la minería pudiera surgir en el norte de Chile sobre todo en las costas aportaban con sus balsas de lobo y también con el conocimiento del desierto porque son ellos los que hacen todas estas rutas para atravesar las carretas hasta Pan de Azúcar. Yo creo que el aporte de los changos era el conocimiento del lugar su amo de las costas también cuando se internaban en los cerros el intercambio también no sé qué podría traer el agua porque también está Cachinal de la Costa que era un punto de encuentro donde donde hacían intercambio de agua bueno acá no sé los mariscos pescados a mí parecer ese era como el rol de los changos si bien el conocimiento milenario que los changos tienen sobre el desierto es crucial para el desarrollo minero existe otra riqueza que esta cultura entrega a la zona esta vez como fuente de una de las leyendas más importantes de Pan de Azúcar la leyenda del chango aracena muy sintetizada cuenta la historia de 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 una de un hombre de la etnia de los changos camanchacos que por una extraña razón se se alejó del del lugar donde normalmente estaban las tribus las tribus nómadas que estaban siempre al lado del mar porque era era su mundo el océano entonces él vivió muy lejos en el cerro que hoy he conocido como la ruina del chango pensaban que tenía un derrotero de una mina de oro porque aparecía de vez en cuando en el pueblo con con harta moneda bien aquí estamos en la cabaña del chango aracena esta cabaña es del tiempo de por allá de 1850 por esos lados cuando estaba el auge minero acá vivía este caballero por acá cerca o debajo o del otro lado el acantilado tenía un derrotero de plata una mina de plata que nunca fue encontrada pero acá en este lugar bueno está un poco más restaurada pero acá es donde él vivió se ha contado la historia algunas veces o la leyenda de que fue un asesino y no no era el caso él fue un hombre muy honrado que como decía al principio él se conformó con con lo que sacaba con lo que vendía no para hacerse un hombre un hombre rico a lo mejor su mentalidad su mentalidad de su etnia le daban esa sabiduría pero quien fue ambicioso fue su sobrino Mariano él ya había muerto como contaba le dejó el secreto de la mina bueno cuentan de que este Chango Aracena trabajaba a la mina y bajaba con todo lo que era el cuánto se llama el su producto o la plata que bajaba a venderla a Chañaral y la cambiaba se ponía a tomar iba a ir a las casas remoliendas y a todo el mundo le llamaba la atención por qué tanta de dónde sacaba tanta tanta plata este hombre que era traía gente a trabajar a la mina y una vez que ya iba a vender el oro mataba a los que traía a trabajar para que nadie supiera dónde estaba la mina dice que cuando lo seguían desde lo alto él disparaba y el Chango lo trajeron detenido a Cobiapó amarrado y en medio de dos caballos y en medio amarrado y lo trajeron caminando castigo enorme desde ese poblado hasta Cobiapó y lo amarraron en el palo de castigo en la plaza de Cobiapó y le dieron del latigazo nosotros creemos que el Chango a la cena fue una persona que intentó defender su heredad minera porque en esos tiempos era muy usual de que algunos se apoderaban de yacimientos a personas que tenían niveles intelectuales o culturales muy diferentes a los que vivían en la ciudad varias semanas duró el juicio y el cura salía de ahí de la catedral a darle comida en la noche y agua y él en agradecimiento dice la historia que le hizo hacer un mono donde él tenía las minas 170 años después del juicio que se realizó en 1842 a Rafael Aracena el astrofísico danés Holgel Pedersen muestra una nueva arista sobre el enigma del derrotero que plantea que la supuesta mina de plata del Chango Aracena habría sido confundida con meteoritos caídos en el sector de vaca muerta distintas son las versiones que a través del tiempo se han creado sobre esta historia lo cierto es que el Chango Aracena fue ejecutado en 1842 en la plaza pública de Copiapó y que pese a los intentos de diversos catedores atraídos por el supuesto derrotero de su mina el enigma sigue sin ser aclarado Música Gracias por ver el video. Detenemos el viaje por hoy. Esto fue Atacama en Ruta, un recorrido por la magia de nuestra región. Atacama en Ruta fue una producción de Maray Televisión. Atacama en Ruta.